Muere, por favor, no No puede ser ¡No! ¡Y! ¡Las! Así es ¡Los dioses nos han escuchado! ¡Los grandes dioses! ¡Los grandes! Así es, hice una encuesta en el canal Y les dije que ¿Qué les gustaría ver más? ¿Un hardcore? ¿Zombies? ¿O contenido de verdad? Ustedes me respondieron que un hardcore Así que yo les voy a responder con algo ¡Ay, cabrón! Todavía mejor Se preguntarán ¿Qué es mejor que un hardcore, José Manuel? ¿Qué es? ¡Tiro! Yo les voy a responder con Un hardcore normal ¿No? Me acuerdo que tiene de diferentes dirán Nos vamos a Reglas del juego Bajamos Y aquí donde dice Regener salud Que dice así Ponemos ¡No! Y automáticamente Eso se hará En un ultra hardcore ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle ¡La buena! Oye, dos ¿O es porque el nivel va a ser la buena O porque está buena? La que ustedes prefieran La que esté más buena Así que si más Yo creo que es buena idea De empezar esta nueva aventura Que si se preguntan ¿Por qué estoy haciendo otro hardcore? Que aparte del que ya tengo Es porque el otro se corrompió totalmente Que por cierto, miren Que bonita generación Unas planes divinas Pero bueno Vamos a hacer lo básico Que va a ser recolectar madera Piedra Y nada más Una achita Y un piquito Y con esto vamos a tener Para un buen rato Hasta que se rompa Esta achita ¡Damn! ¿Ven lo mismo que yo? ¡Uh! Pero no tiene el oro Es una pena Porque para quien no sepa Las únicas maneras De subir la vida En un ultra hardcore Son de las siguientes formas Con una manzana de oro Para la regeneración O una poción de vida instantánea La cual es sumamente difícil de hacer Porque necesitamos verrugas del nether Pero no solo verrugas del nether Sino que una sandía dorada ¿Y cómo se consigue esto? ¿Haciéndola con pepitas? ¿O? ¿Radeándola con el deano? A lo cual Eso es lo que vamos a proceder a hacer Así que vamos a farmear Una cantidad de oro Absurda De oro Perdón De piedra Así que ya tenemos El ogro de edad de piedra Y los primeros tres Y otros seis Yo creo que para hacernos Hachas y farmear Lo tengo pensado de la siguiente forma Ir por a farmear un montonazo Pero un montonazo de madera Ir con unos aldeanos Que ¡Uh! Miren eso de allá Para farmear tótenes Va a estar joya Pero bueno Quitando eso Yo creo que lo mejor sería Ir a farmear madera Y tradear con los aldeanos Ya que esa es la mejor forma Para conseguir las herramientas de diamantes Así que hagamos nuestro genocidio de animales Y hacerlo Y se nos rompió De puro genocidio de animal Así que vamos a hacer Una de nuestras herramientas Yo creo que de piedra Así que vamos a empezar Con el piquito Claro que sí Y la achita piola Claro que sí Ahora sí tenemos la mejora Y las herramientas de piedra Ahí está Mira las manzanitas Que nos vienen súper bien Para hacernos las manzanas de oro Y subirnos la vida Que va a estar cañón Ahorita nomás Lo que debemos Intentar es No hacernos daño con nada Que no bajen los corazones Para no tener que ir a buscar oro Ahora mismo Y podernos enfocar En los tradeos de los aldeanos Así que vamos a estar haciendo esto Hasta conseguir como Yo creo que tres stacks De pura madera Créanme que esta serie Va a ser de las O sea No va a ser de las tranquilas Va a ser de las hardcore Así Me la voy a tradear Porque como es la definitiva Basta de juego Basta de todo Porque He perdido bastante Y por cierto Esta serie estará grabada Totalmente en la plataforma morada Que ya saben de cuál habla No de la naranja No de cuál otra Mira Esto es lo que había que evitar Cualquier enfrentamiento Con cualquier mob Y por cierto Ya me dio hambrita Uf Necesito piedra Pumba Pumba Nos hacemos más haches Para continuar con el Farmeo intenso Y una camunga Claro que sí Oigan Si mi perro sigue ladrando Lo voy a sacrificar Lo prometo Ahí está Full comida Y a dormir Día uno Full farmeo Así que ¿Ahora qué procede? Buena pregunta No tengo idea Así que vamos a ir a una Vamos a buscar una buena idea A la cual asentarnos Como dirían Echar cabeza Y sin más Tener cuidado De no perder más corazones A lo pendejo Ya creo que ya pasó el primer minuto Ya puedo insultar a mi madre ¿No? Y todo lo que quiera insultar yo Yo creo que sí Así que mira Vamos a proceder A subir los chunks al máximo Y ver si alcanzamos a Visualizar una Oh El de Ay tan rápido De un segundo día Ay Mira, 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 mira Qué chulo Ahí tiene esa zona que está rota Muerte Gracias Hacerse una grande Oh Oh Hola Hola Pronto voy a saquear su aldea Así que no se acomoden señores Ok, mira Esto me va a hacer peor A intercambiar la lava para lava infinita Nice Los hornos me sirven Y Obsidiana Wow Una Seis de obsidiana Una muy buena cantidad Para hacernos la mesa de encantamientos Oigan Esta es la definitiva Es God Yo creo que primero voy a hacer la mesa de encantamientos Con los diamantitos Y vamos a empezar a intercambiar con los aldeanos Vamos a llevarnos estos hornitos de aquí Claro que sí De aquí no sirven de nada Y esta lava Vendré por ti La paja La paja Mi niño La paja Oh Damn No me digas que Hay una mesa de estas De los aldeanos Estos God ¿Qué me ofreces? Oh Filo 1 ¿Se imaginan que reparación? No Me mojo Me empapo Voy a saquearte esto de aquí Que me sirve más a mí que a ti Y ahorita vengo por esta mesa Bueno no Es más me la llevo desde ahorita Qué gran inicio Y a ver Qué más podemos encontrar por aquí Mira Me voy a llevar la campanita Para meter a los aldeanos Y ya con facilidad Un montón de paja Oigan God Con una mina al lado No Esta es la mejor aldea Que me ha tocado en mi perra vida Ok Esmeralda Está bien Está bien Camita Y no 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 me puedo quejar O sea Con esta aldea Soy feliz Cualquiera lo sería Bueno Hemos saqueado lo bueno Buenísimo ¿Qué prosigue? Zona de aldeanos Sí señor ¿Dónde? No lo sé Pero esto es Nadita de hierro Nadita Y mira Acá hay un golem Ahorita nos lo chingamos Ahorita si se acerca Que no me quiero acercar mucho Porque sabrán que así Perdí varios hardcords Vete a la verga Eso es de lo que les hablaba No perdamos corazones A lo pendejo Dije ¿Verdad? Vientos Sí perfecto Qué gran inicio de hardcore A huevo Mis corazones No quiero perder Bueno Con esto Obligatorio Debemos hacernos Un escudo Obligatorio Porque si no Aquí mismo perdemos Incluso un aldeano Con su violada Nos mata Así que lo tomamos Y tenemos el escudito Y nos falta Una hacha Lo mejor sería un pico Sin duda alguna Para empezar a conseguir Pues ahora sí que El oro El oro que es súper importante Mira De hecho yo creo que vamos a empezar A conseguir las herramientas De parte de los aldeanos Porque meternos ahorita Sería prácticamente Un suicidio Uh un gato Mira más paja God Vamos a hacer la zona de aldeanos Volando 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 Yo creo que acá Está gotísimo Así que vamos a empezarlo a hacer Y ya después aplanamos O hacemos lo que tengamos que hacer Y mira de hecho No es tan plano Como me gustaría el mundo Pero no pasa nada Listo Miren Este cuadrito Va a ser su zona Ustedes dirán Está muy chiquito Ojos A mí qué me importa Es una granja de inseminación Artificial y explotación O sea ¿Creen que me importaría Cómo viven los aldeanos? Pues ahí les va No Así que ahora vamos a proceder A saquear las camas de la aldea Bueno antes vamos a hacernos Unos cofres Para guardar todo esto Listo Andamos ready Entonces vamos a proceder A saquear todas las camas De la aldea Rapidito Y vamos a esclavizar A este pueblo Listo Parece que ya hemos saqueado Toda la aldea Mira No es una aldea grande Pero es lo suficiente Ya más adelante Hacemos más camitas Así que mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar las camas Por tal que así Mira Se me hacen muy pocas Pero no pasa nada Listo Peligro caballeros Y tú ¿Por qué chingados Te metiste ahí en primer lugar? Listo Mira ahí está el primero Y así entra A su zona segura Gordillo Vamos a seguir tocando aquí Mira vamos a cerrar Esto de por acá Vamos a abrirlo De por aquí Y que los aldeanos suban Y caigan por acá Los tontos Y mira Les voy a ser sincero No sé por qué No están viniendo En teoría deberían de venir Ya que no hay ninguna otra cama En la aldea Y al sonido de la campana Vienen Así que vamos a ver Qué onda Mira ahí viene uno Ahí viene uno Pero los demás Les vale madre Ahí estás Ahora sí Campana Campana Ey ¿A dónde vas? ¿Por qué te regresas? ¿Qué pedo? ¿What? Ok ya ya Como que ya agarró la onda Ya Despabila Coño Que despabilen Ahí está Gracias Mira ese también ya Ya despertó de la matrix El hijo ya Ya vio Ya vio el precio de las tortillas Ya se iluminó el cabrón Mira Perfecto Con eso tenemos para un principio Vamos a hacer flecheros Para que nos intercambien Los palos Pero para eso necesitamos Grava Y no he visto grava Por cerca Así Uno más Uno más Uno más Uno más Vamos Tenemos seis Ahora sí Para los flecheritos bonitos Por cierto Esos tres corazones Mira miero Le toca Aquí van a estar las chambas Para el que quiera Aquí uno Dos Tres Y así vamos En el día dos Oye vamos súper bien Para hacer el día dos Vamos joya Estamos flexiando Mami Sí Y era como dije En la noche ya me buscas Mami No hombre Día tres Vamos para el día tres Perfecto Estamos rompeando Papá Ahí está Qué buen trato Doce de esmeralda Tú también más Perfecto Oigan los amo Vamos sus craftsos chicos Digo sus intercambios Vamos Ojo piojo Tenemos treinta y dos Y para hacer el adeno de las herramientas Se necesita Coño Creo que con la afiladora quedaría Así que vamos a probar Qué agarra Si agarra con eso Así que mira Lo vamos a subir con Mira Tenemos carbón Así que con pura hacha Acá A Chile no voy a tontear con el golem La verdad Mira Ahorita ya nos acabamos casi todo Tenemos una cantidad de hachas de hierro Que mira De hecho No teníamos Así que nos viene got para farmear Y Vamos a aplicar la de Farmeo intenso Vamos a limpiar Toda esa zona de árboles Van a ver Lava Ahora sigue allá A nadar Bien En qué nos quedamos Aparte de morir de calor Que estamos pasando de día Claro que si estamos en el día 3 Y vamos a pasar al día 4 Que había olvidado Los 3 corazoncitos Que tengo Bueno Ni 3 2 y medio Y esos güeyes ¿Quién sabe qué están haciendo allá? No vamos a preguntar Y pasemos al día 4 Listo ¿Qué nos quedamos haciendo? Hacerles la zona de cultivo Estos cabezones Claro que sí Pero para eso necesitamos hierro Y no tenemos hierro Y ese va a ser un problema Bueno Como pueden ver Estuve farmando una buena cantidad de madera Quiero un palo Quiero esmeraldas Quiero un palo Quiero esmeraldas 30 No puede decir Una miseria Bueno Ni modo Con que consiga ya las herramientas de diamante Ya casi que Carajo Bueno mínimo Uy No sube nada ¿Eso fue lo que subió? No 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 Los voy a demandar a la verga Es una estafa Es una estafa Ah entonces yo creo que ya es buena idea De ir a minar Mínimo tantito A crear nuestra propia mina Para no tener ningún riesgo de bajar Y que haya un esqueleto O algo que nos quiera violar feo y gacho Bueno yo creo que antes Vamos a intercambiar un par de palitos más A ver Taca 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 El carbón de aquí Que como sea Vamos a encontrar bastantito Ahí bajando O no No tenemos nada de carbón Estamos en problemas Y vamos a tomar este carbón Que tenemos por aquí Ahorita aprovechando que no hay ninguna clase de mod por acá A ver vamos a iluminar Bien Nah mira Esto es todo lo que llevo Y es una poronga Nah 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 Ya mira Vamos a cambiar de estrategia Yo creo que poquillo No caería nada mal La clásica Ahí está Buena buena mena de hierro Se escucha una cueva Eso no me gusta Ahorita Y menos una araña Oh shit A ver mira A ver mira Encontramos una cueva Se ve que hay bastante hierrito Hay bastante de todo Pero no sé que tan buena idea sea bajar ahí ahorita De verdad Oh shit Mira ahí vemos algo de oro Un par de arañas Y que más Yo creo que con esto Yo creo que con esto nos alcanza para un peto Bueno primero hay que hacer esto Y vamos a ver si ya creció la cañita que pusimos por acá Que mira ya creció Vamos a replantarla Uno más Y tenemos pa el peto Claro que sí Aquí lo tenemos Y a vestirse Con lo que sobra a ver si nos hacemos una cubeta yo creo Para traer agua o la lava Y así tener combustible infinito Y a ver ahorita tendríamos que minar hacia abajo Así que pues Rápido enterantes mejor Oh Uff Que bueno que minamos así Como les dije Uff Que bueno que estábamos minando así Si les estoy sincero Porque si no Todo se nos hubiese ido a la ñonga Pero así En fa Yo creo que escuché como esqueletos Vamos a ver la forma de bajar De forma pues A ver si se pusegura A ver si puedo hacerlo Que no me pegue 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 Oh Ok Hay un esqueleto ahí Que casi me pega Y ya no sé qué hacer para conseguir oro Estoy mirando para abajo Algo mero pendejo A ver qué consigo Pero a ver Miremos a los lados A ver si tenemos suerte Vamos Orito ricorri Orito ricorri Orito ricorri Torri Corri 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 A huevo Son 5, 6 Y 7 Y yo A huevo Tenemos para la primer manzanita De oro Oh yeah Vamos 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 Van allá Son 3, 4 Para nuestro piquito De Para nuestro piquito De Diamante Y listo Mira Conseguimos una buena cantidad de hierro Oro Y diamantes Y ya con eso Deberíamos dar Listos calixtos Chaca Esperamos a que se haga Y por lo mientras Pues Nos hacemos pendejos O Nos Es que no se Debe ser un pico O una mesa de encantamiento Yo creo que el pico Se puede conseguir Intercambiando con la deana Así que una mesa de encantamiento Estaría Así que vamos por lava Que había visto por aquí Creo o no Uh Pero el problema Sería que para conseguir La obsidiana Necesitamos un pico de diamante Y nos falta Uno Pero bueno No pasa nada Mira Para aprovechar Podemos ir haciendo lava infinita Con esta Esta cosa que arde Y de la siguiente manera De por acá Para que puedan ver Mira Tal que así Y hasta ver Donde se extiende la lava Para hacer lo siguiente Bueno Necesitamos unas cosas Que no se bien Donde se consiguen Ese si sería un problema Para que vean Pero No creo que sea tan difícil De conseguir Bien Bueno mira Con estos 13 de oro De por aquí Ya podemos hacernos Un par de manzanitas Tal que así Miren por acá Uno Y Por fin Podemos subirnos Los corazones Mira Sube uno medio Uno medio Otro medio Otro medio Y uno más Sube como tres corazones Vete a la verga Ay wey Y hacernos Otra manzanita más Claro que sí ¿Por qué no? Listo Como pueden ver En farmí Una cantidad sorprendente De madera De hecho no está nada mal Intercambio unos palos Que tenían por ahí Son cinco stacks De madera completa Y cincuenta Con esto espero que nos dé Para una buena cantidad Así que mira Vamos a ir a tradarlo En fa Perfecto Y creo que solo nos va a permitir Un par de tetraditos más Porque ya se nos acabaron Los otros aldeanos Así que ni pasa nada Oigan una miseria Por la cantidad que hicimos Solo nos dieron casi Dos stacks Bueno Uno Que de hecho ya tenía Diez extra Así que nos dieron Como treinta Pero bueno Pero bueno no pasa nada Oh my god Por hierro Se sube en fa Es que es un montón Bueno antes Vamos a hacer Un mínimo Las botitas Y el pantalón Yo creo Porque si no Nos van a estar haciendo Popó acá Y a ver lo que nos sobre Lo intercambiamos Mira Dos tradeos En teoría Los golems No te pueden pegar A la altura De tres bloques Digo en teoría Porque ya he muerto Varias veces Así que mira Nos vamos a checar Una manzana Y le vamos a pegar Una verso En teoría No hay forma Que me alcance De ahí Yo gusto Si es que es un bujo Oh shit Oh shit Ahí me caí Ah ya está Y vamos por otra Heche para matar Al otro cabezón Que no se enoja ¿Verdad? Porque maté A su compañerito Ah mira Le vale madre God Aquí hacemos El piquito Y aquí la espadita Y ir a buscar De hecho más diamante Con estos picar obsidiana Y todo lo que encontremos Así que mira Aquí está Nos malgastamos el hierro Pero ni tanto Porque a lo mejor Tenemos que minar bastante Y para no gastarnos La hacha Tres Uno Dos Perfecto Ya lo subimos de nivel Y a ver Hacha 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 de diamante Hacha de diamante Algo chido Me ofreciste de verdad Esta mierda Ojalá te caiga un puto rayo Encima de verdad No puede ser Aparte ahora No es carísimo Subirlo Hacha de diamante Un saludo Saludos ¿Qué verga pasó aquí? No sé ¿Por qué verga se explotó un creeper A un golem que los golems no atacan creepers? Perdón Oh, che, que se me olvidó poner día 10 Ya vamos, ¿no? Yeah, aniversario número 10 Que por cierto hay que mejorar la zona a los aldeanos Que he dicho pura verga y no he hecho nada Bien, les colocamos agüita Y vamos a colocarles unos, no sé Que esos cultivos, que la mamada, ¿no? No me mires, yo no oíste nada de lo que pasó aquí Ahí está Crescentan rápido a huevo Ahí está, dormimos y vamos a mejorar la zona Conseguí 31 de lana con las ovejitas de por allá Y eso nos da para 10 camongas Así que ahí hacemos camas y se nos van unas dosas Y empezamos a colocar camas a lo animal Vamos a hacer primero una mesa de herrería y un alto horno Que el alto horno no recuerdo cómo se hacía ¿Quién quiere chamba? ¿Quién quiere chamba? Perfecto Ah, no, son herramientas El de la armadura es el otro Así que tú, a ver qué querías 23, tenemos 25 Perfecto Tomamos uno y Sigamos farmando con la grava de aquí Nice Ya nos dio la primera herramienta de diamante Que bueno No es lo mejor que nos puede tocar Pero tampoco es No, sí, es lo que es la peor herramienta Yo creo que nos puede haber tocado Ay, vete a la verga ¿Qué más quieres para subir de nivel? Otras 24 Ay, no Este por unas mer... Ay, vete a la caca No, pues así está bien fácil, güey Ay, me he perdido Oh, ya cogieron Ya cogieron, ya viste Mira, de hecho, God Podemos subirlos rapidísimo con ello Mira, ¿quién es? ¿Eres tú? Dame más Mira, con eso podemos intercambiar a este Pero... Ese es el que ya estaba por subir Mira, ahí está En lo que subiste también subimos a este Oye, God Mira, sube un montón Nice Y ya Ay, toque de seda Qué encantamiento Así que está, God Mira, ahí está Y con encantamiento y todo Bueno Ah, por un diamante, una esmeralda Este güey me quiere estafar Ahora subirlo de nivel Va a estar cañón Pero bueno Ya tenemos lo que nos interesa Que es el hacha Cuatro Cinco Eche Perfecto Casi un stack Y... O ya es hora de dormir ¿Tú qué le vas a andar dando una flor? ¿Eh? 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 ¿Y yo? ¿Y yo? Yo quiero una florecita ¿Y yo? Ah, cámara Órale Órale No, sí, no, órale Ahorita te voy a matar, cabrón Me vale madre Ya sí te vi, güey ¿Y sí te vi qué? Ahora niño Ahora niño No, hombre, güey Ya te caché, güey ¿Qué me miras? Otro 64 botones Me lleva la verga O sea Ahí se dos a lo pendejo Pero mira Mínimo ya me dio la pala Eficiencia 2 Que está muy bien Así que mira Vamos a agarrar una palita Y ahora sí ya podemos Farmer tranquilitos Cómodos Y vámonos Yo creo que ya Mira, este carnal Creo que ya me va a vender espadas ¡A huevo! Perdición de los atro ¡Oh, qué porrrucura! Pero bueno Tenemos espada Ya estamos full netherite De herramientas Mira Pam, pam, pam Así que goti Espero no arrepentirme Bueno, me lleva la verga Pero mira Las palas Siento que sí Las vamos a utilizar demasiado Incluso el hacha Con eficiencia Para farmear Así que mira Vamos a tomar esto Y otra hacha Ahí está maestro Y rompibilidad 2 Ahora sí Ya estamos full diamante Encantado De herramientas Así que Por fin ya nos podemos meter A una mina cómodamente Bueno, ni tanto Porque nos podrían matar ¡Oh! 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 Ya Descubrí cómo se hace Se hace con Cocinando de nuevo piedra ¿Qué nos diría? Todos, ¿verdad? Me estaban diciendo Ahí está, ahí está Chinga tu madre Tú, chinga la tuya Pendejo ¡Brali! Entonces ahora Ya podemos hacernos Un alto horno ¿Verdad? Un atorno ¡Ah! ¡Ah! Ahí estás A ver, ¿quién agarró la chamba? A ver tú ¡Ah! Está caro De acojones Es que mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a farmer Mucha madera A conseguir la armadura De diamante Y yo creo que ya Minar un rato Es que Deforestación de nuevo Y a ver si hacemos Reemplatar Reemplantamos todo Porque todo esto Como decía mi abuelito Todo esto antes era Cerro hijo Bueno y bien Como pueden ver Farmé una cantidad Estúpida que hasta La hacha se está por romper La asada Para quitar el exceso de hoja Y hemos conseguido Dos stacks de esmeralda Y 37 extras Así que mira Yo creo que va a ser Buena idea Buena idea Empezar a intercambiar La armadura Que la tenía por aquí Que miren Ya empezó a dar diamante Así que mira Botitas Y pantalones Y ya estamos empezando A tener diamantito Por aquí Y ya vamos avanzados Que por cierto Vamos en el día justo 20 Que damn Pasó el tiempo volando Ahí está Ya tenemos El casco Y el peto Que por cierto No vi Protección Agileta acuática Ok Está bien Protección 2 God Protección 2 God Espinas 1 Y rompibilidad Y la espina Es una poronga Pero así Una cagada Toda cagastrosa Y reparación No Respiración 1 Ah una poronga Pero bueno Pudo ser peor Así que ahora andamos Full diamante Y encantado No sé por qué no brilla bonito Por qué no brilla bonito Por qué no Me vendiste popó Te voy a quemar Te voy a linchar vivo Entre todos los aldeanos Te voy a violar a ti Y a toda tu familia Listo Así que bajamos rapidito Oh shit De hecho ya está empezando A ver aquí Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Ok mira Todavía hacen buen daño Así que significa Que nos podemos seguir muriendo Por cualquier estupidez Así que mira Les presento el nuevo gameplay De ahora hacia adelante Hasta conseguir una buena cantidad De oro Que mira Creo que lo de allá es oro God Listo Ya no pueden subir por acá Entonces Subamos por unas flechitas Y volvamos a bajar Yo creo Para podernos chingar Estas cosas Así que mira Lo intercambiamos Y claro que sí Flechas Que este no las da Pero este sí Un stack Y yo creo que con dos Y yo creo que con dos Tenemos para un buen rato Listo Regresamos Ya podemos ver Al arquero ahí Que está ya rompiendo Las bolas Bueno claro Si le doy Mira No se muere de un hit Oh carajo Pero dale Ahí está Listo Tenemos la zona limpiada Vamos a chingarnos También estas madres Por si nos llegasen a castrar Ahí spawnen más madres Así que vamos a bajar Antes de que se haga más feo Todo lo de aquí Vamos a iluminar Lo máximo que podamos Que mira Podemos ver que hay Bastantes minerales Esto cual es agot Mira vamos a chingarnos Es escrito por allá Alito papi Andamos ready Nos regresamos A la base Con 28 de oro Todavía no termina La minería Pero yo nomás Quiero que vean Como me Oh shit Oh shit Los tatianos Vamos Vamos Golem Sé que te estuve matando Golem Pero en estos momentos Son en los que te necesito En los que es la diferencia Brother En los que es la diferencia Brother Me violan Me violan Oh shit Por cierto Mira Situación controlada Hijo ¿Dónde estabas Cuando te necesité? No 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 puedes regresar Cuando tú quieras Eres una zorra Zorra Bueno ya muerte Gracias Eres un grande Cuando tardan a hacerse Pero bueno Mínimo ya tenemos Para un par de manzanitas Que es lo que nos interesaba Ahorita no más nos alcanza Para una Pero pronto nos va a alcanzar Para más A huevo que sí A ver tu hijo Reparación Protección contra el fuego Mira Me sirve ahorita Pero necesito más reparación La verdad Uy Uy Eficiencia 4 Este está Got Así que Me lleva lo que se llama Verga Porque no lo encuentro aquí Aquí están Aquí están Uy ya Me estaba volviendo loco Estaba pensando en quién asesinar A ver tú Aquí gordito Ay Está bien caro Entonces ahora sí Eficiencia 4 Y me lleva la Verga Creo que no tenemos El suficiente hierro Para ponerlo a mi pico A ver Aquí hay 1 2 Y 3 Bien perfecto Si se alcanza 1, 2, 3 Chaca Chaca Pumbas Pico Eficiencia Tacas Ahora tenemos pico Con eficiencia 4 A huevo que sí Hacemos las últimas manzanitas Con lo que nos alcance 2 Perfecto Tenemos ahora 3 manzanas Que nos las vamos a consumir Ahora mismo Ay Hasta mira como sube la vidita Así wey Me siento así Como el meme de jefe bebé Todo así wey Ahora bajemos a seguir Minando ¿Qué me ves? Puta Mira ya conseguimos algo de diamantito Pucu 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 Y aquí lo conseguimos Con ese pico que mina rapidísimo Mira 2 Listo Ya regresamos Y pueden ver que conseguimos 29 diamantes 64 de lápiz azul Algo de polvo De redstone Aoro que puse a cocinar Y mucho hierro Pero mucho mucho hierro Que aquí lo pueden ver Así que sin más Yo creo que es buen momento Para ir haciendo la mesa De encantamientos Que se hacía con un libro Obsidiana Que oh caray Si tenemos obsidiana Y un putero Colocamos el libro El 3 de obsidiana Y 2 de diamante Y tenemos la mesa De encantamiento Claro que sí Para que no estorbe Podemos pasar debajo de ella Y lo podemos usar así Perfecto Ya tenemos mesa de encantamiento Así que ahora ¿Qué vamos a hacer? Va a ser colocarle Estanterías de libros Alrededor de ahí Y con el parazo Vamos a necesitar Un chingo de caña Cuero Que mira Estuvimos matando Bastantes ovejas Y digo vacas Pero no recuerdo Donde lo dejé 8 de cuero Tenemos aquí Y según yo Teníamos mucho más Caracoles Estábamos jodidos Oh Dejamos esto cocinando Mira Se fue tanto Que no alcanzó el carabón Que dejamos god 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 Mira Ahora colocamos esto Colocamos esto por aquí Y tenemos otras 3 manzanitas Genial Y les voy a ser sinceros No entiendo muy bien Cómo va la cuestión De los niveles De las librerías Pero Sé que ese no es su máximo Ni está cerca de serlo Listo Ya se cuenta Con esto nos da Fortuna 1 Ok Sigue nivel 1 La mesa de encantamiento Que es una cagada Oh Vete a comer cagada Oh Bueno Ahí está subiendo Lento Pero seguro Mira ya Casi full vida Remontamos Epicardo esto Y esto nos va a dar Justo para 2 manzanas extras Oigan vamos Super Con 4 manzanitas de oro Vamos bien Mira incluso Nos alcanza para una más Listo 54 Dame de eficiencia Vete a la mierda Estafador Y ahora agarramos Esta hacha Con toque de seda Que creo que no tengo Nada mejor Si Toque de seda Eficiencia Y pumbas Listo Y de hecho No nos vendría Nada mal Una reparación Vamos a extender La zona de aldeanos Bueno ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos farmeando ¿Verdad? Pueden ver que ya tengo Una buena cantidad de palillos Así que mira Vamos a proceder A intercambiar Con los aldeanos A ver Puedo intercambiar contigo Gracias 16 Perfecto Un pam Bien perfecto Tenemos dos stacks De esmeralda justos Así que vamos a ver En qué lo podemos gastar Que oh shit Que a ver Ahorita lo que vamos a hacer Ya una vez farmeado Lo que les dije Va a ser conseguir Reparación o protección Porque los que tenemos aquí Lo perdieron Así que Volver a farmear No quiero Porque pueden ver Que perdí la hacha Así que tuve que hacerme otra Así que Reparación por favor Mierda Ay wey A ver para que nos de esto Reparación Vamos Y por 10 Oh Oye Rapidísimo Lo conseguimos Pambas Pambas Bien bueno Ponemos reparación en la hacha Y ya tenemos hacha Con reparación a huevo Ahorita nos falta protección Y caída de pluma Para no morirnos De pura pendejada Es que Suerte Tengo fe en ti Tú eres mi mejor amigo ahora ¿Verdad? Te voy a poner Federico Acuérdense Se llama Federico Protección 4 Oigan What Es verguisa Ahorita vengo Ahorita vengo Espérame Espérame Tengo un montonazo de suerte No tiene sentido De la velocidad De que me lo dio Mira protección Y vamos a intercambiar Protecciones para toda la armadura Y ya no me alcanza Vete a la verga Bueno claro Primero vamos a ponerle La protección a las armaduras Oh god No le debo quitar nada Perfecto Bueno Las espinas Vamos a hacer algo No se lo puse Estoy pendejo Lo que quería hacer Era quitarle un encantamiento Encantarle a la mesa Y ya Pero bueno Vamos a hacer eso con esto Pumbas Esto acá Y protección contra explosiones Ay Es una porquería Bueno Sería repetir lo mismo Una y otra vez Bueno Lo vamos a encantar con protección Uno Y para cambiar Eso ya El logro de aprendiz De mago Nice Chaca chaca Y vamos a intentarlo de nuevo Que hola verga Me fumé la experiencia en verguiza Oh shit De noche De noche De noche Ay 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 Que por cierto Mira que bonita capa Regaló Minecraft Bueno El pedo es que Ahí se gastaron Sus 30 minutos de trabajo Como por 20 años Pero Se les agradece la capa En teoría En teoría Este ya está de nivel En teoría A ver Déjame desencantar Ok bien Está sin encantar esto Pum Protección Pambas Y protección Y rampividad Perfecto Esto de por acá ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos a los pantalones? El estuche El estuche De El titán Así wey Ahí está 4 en el peto Y pantalones Ahora sí ya podemos aguantar más ¿Cómo le ponemos? Ok bien ¿Tú me dabas protección? Ok bien Necesito caída de pluma My brother Con lo que trae Y espero que me puedas Aceptar eso Por favor Sé que tuve suerte antes Ardenito Pero Por favor Oh Oh Maga No Pero este me dio eficiencia 4 Oh Yo 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 Pero si ya tengo eficiencia 4 Y ya sería juntarlo Nomás 54 esmeraldas Pero tú ¿Cuánto me das? 19 esmeraldas No hijo Oh Por favor No Sí, sí, sí Te debo de tomar a ti De a huevo hijo Oh la madre Sí, no Sí, sí Ya no te necesito perra Ahora tengo Una perra Que está más buena que tú ¿Qué? Ya tengo librería Ah, se me olvidó hacerlas En lo que se ahoga Muérete Muérete Sí 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 Vamos Más rápido Sí 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 Adiós a tu librería ¿Qué vas a hacer? Ay pobrecito Eficiencia 5 para el hacha Y el pico ya aprovechando que está bien barata Fortuna 3 Ay güey No sirve un montón la Fortuna 3 Ah, me falta otra A ver Ay Es que Águila lo tomo Cara lo dejo Ahí tocó Águila lo dejo Fortuna 3 Caída de pluma ¿Saben si caída de pluma? Ninguno de aquí me dio filo Es más A ti te puedo intercambiar todavía, ¿verdad? Sí No, no Filo 5 lo tomamos Claro que sí Lo vamos a tomar Vamos, vamos, vamos Filo 4 No, no Shit Barrido Mira, el barrido nos podría funcionar Así que mínimo, mínimo Pum, pam Barrido 1 Bueno, no pasa nada Mínimo tenemos barrido 1 Y nada más Bien, la experiencia se me chupó rapidísimo Pacas Filo 5 Y aprovechando le pongo Eficiencia al hacha Y se rompió Bueno Eficiencia y esto lo guardamos Para la próxima Porque ahorita no tengo mucho hierro Así que vamos a buscar Todavía caída de pluma Oh, oh Caída de pluma Y, oh Y por fin Vamos Aparte me da esto GGs Mira, voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Lo rompo Mira, qué bueno Porque me faltaban un chingo de librerías Uy, caída de pluma Vamos Bien, perfecto Ahora sí ya tenemos que hacernos el chungo El chunque El chunque de huevo Botas Caída de pluma Dos Costo dos Y ahora sí ya Estamos full Bueno, no full Pero mínimo ya tenemos caída de pluma Ya nos va a costar más morirnos de pendejadas No significa que no nos podamos morir de pendejadas todavía Pero es más difícil de que no nos podamos morir por pendejadas Eh, vamos a farmear Yo creo que la prote La prote Y vamos al nether, ¿no? Oh, shit, ya Andamos ready, papi Listo Tenemos que ir más profundo, ¿ok? Un spawn aceptable Mira, ya vemos oro, oro, oro Vamos por algo de glowstone Creo que sirve para las pociones No recuerdo bien Aventura corta, pero... Espera, vamos a hacernos unas manchanas Y vamos a buscar una nether fortress Yo creo, ¿no? Fortuna ¡Vamos! Saludos y gracias por venir Sí, fortuna 2 Lo agarramos Y ahora se lo ponemos al pico ¿Cómo lo ponemos al pico? ¿El pico qué? Rompe Oortos 3000, el chat dice que sí, así que Se lo vamos a poner, ay, 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 listo Ay, está el rompehortos 3000 Este se llama, eh, el Estuch de titán, no, 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 locura Y ahora sí, todo lo que podemos intercambiar con este, güey Uno, dos, dos Mínimo para Pico, yo creo, ¿no? Y vamos a hacerlo A tres, pum, 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 y rompí A tres, y ahora se la ponemos a la Hacha, digo, al pico, ay, qué pendejo El rompehortos, ahora sí es el rompehortos 3000 Güey, con el rompehortos a tres Faltaría fortuna si sería 30.000, pero Está bien así, papas Reparación 10, perfecto, no se alcanza Reparación, aquí se hay rompehortos Ay, por un pain A ver, en teoría con esto ya debería alcanzar para esto Y rompehortos, nice, bueno, ya tenemos Si hay rompehortos, no, perfecto, entonces ya tenemos Para full casco y ahora sí no Tiene que preocuparnos por nada del mundo Bueno, ya sería subirlo de nivel, pero Ah, 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 me está cerca Oh, la madre Pa' acá, pa' acá, pa' acá Me fue olvidar Zombieito Estás bien castroso, güey Ay, vete a tragar caca, güey No, 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 no Oh, la verga ¿De dónde salieron tantos? Ojalá no entren a la zona del zombie Ahí está Ahí está Ay, vete ¿Cómo me pegó? Ah, lo levantó este, güey Bueno, aquí me quedó Ay, me cagué, me cagué, güey Bueno, consumimos la manzana Y hacemos ahora sí que el casco Uh, mira, de hecho me falta esto para la colección de malla Ahora sí, protección Ay, a ver si alcanza, güey A ver, si junto el libro sale más barato Así Pongo el casco esto Y once Vete a comer, pero mierda Listo, mediante coordenadas Llegamos y pasamos con una cantidad de oro bárbara, bárbara Pero bárbara es, por ejemplo, un stack y catorce O sea, una locura Para lo que miramos que fue bien poquito esa joya Así que mira, lo vamos a poner a cocinar con puro pene Porque no tengo nada Y sorprendente, eh Que no tenga nada de carbón a estas alturas Pero ahí, la intención ahí estaba Tenemos que bajar por carbón O mira, incluso Sé que no es lo más eficiente Pero madera y ahí lo alimentamos a la verga con esos árboles Ahora esperemos que se cocinen y ya Por mientras una rola Catorce Diecisiete Mira, con esto nos alcanzaría para Tres manzanongas que están Ahí está Y listo Ya está anocheciendo Tenemos el oro listo Vamos a hacer las manzanas Para podernos irnos ya tranquilitos A ver, cincuenta y tres pacas Seis manzanongas Chicuchaca Once manzanas de oro Ahora sí andamos Mira, antes de irnos Vamos a unos full vida, papá Claro que sí Mira, acá Y vamos a dormir Ahora sí Pasemos al día cincuenta Y bien, llegamos al día cincuenta Ahora sí Si les ha gustado Déjenmelo saber en los comentarios En los comentarios Tenemos bastantes cosas que hacer Por ejemplo Conseguir full armadura Que nos faltan Varios encantamientos Al full pool La irrompividad Tres nos faltan aquí Y demás La reparación en picos Hachas Nos falta una base Varios monumentos que quiero hacer A streamers Como Sprint Y Juega Germán Si les gustaría ver más Déjenmelo saber en los comentarios Nos faltó Claro, ir a la fortaleza del Nether Y matar a Dragón Nos faltan un montón de cosas Sin más Si les ha gustado el video Muchísimas gracias por verlo Hasta el final Muchas gracias a toda la gente De Twitch A la hormiguita Tony Melody Y todos los demás que estuvieron Sin más Comentarios Dejen su like Bye 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 Bye